Sobre la noche de este viernes, 7 de mayo, la tranquilidad del barrio San Antonio, al occidente tulueño, se vio interrumpida por una acción sicarial que fue perpetrada en el lugar conocido como el Parque de los Sueños, ubicado en dicho sector. Según se pudo establecer, en el lugar se encontraban varias personas, cuando sujetos armados pasaron a bordo de una motocicleta y dispararon un arma de fuego. Como resultado de este ataque, dos personas, entre ellas una menor de 16 años de edad, que fue identificado como Luna Granados Aguilar, tuvieron que ser trasladada a un centro asistencial donde minutos después se reportó el fallecimiento de la jovencita. Entre tanto, las autoridades adelantan las labores correspondientes a este nuevo episodio judicial. Asimismo, en el corregimiento de Todos los Santos, vereda Los Alpes II, personal CTI realizó inspección técnica al cadáver de Rosenberg Muñoz Escobar, 21 años, presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación. Por otra parte, un homicidio fue reportado por las autoridades en Río Frío. Ocurrió sobre las 12 de este viernes 7 de mayo del 2021, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la antigua vía La Floresta del municipio de Río Frío. Posteriormente, el hoyo exiso fue identificado como Carlos Julio Bolívar, de 38 años de edad. Según información preliminar de las autoridades, el cuerpo de la víctima fue hallado al lado de una motocicleta. De otro lado, se pudo establecer que el señor Carlos Julio Bolívar se desempeñaba como administrador de una hacienda de la región. El caso es materia de investigación por las autoridades del 2º Distrito de Policía. Para finalizar, dos homicidios reportaron en Palmira. El primero de ellos ocurrió en el corregimiento Barrancas, sector El Trapiche. Personal CTI realizó inspección técnica al cadáver de Rigoberto Peñaranda Taborda, 49 años. Presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación. El segundo hecho, en la calle 41 del barrio Campestre, al interior de la residencia. Personal CTI realizó inspección técnica al cadáver de José Erzadí Tobar Jaramillo, 59 años. Presenta heridas ocasionadas con objeto cortopunzante. Móviles y agresores aún por establecer.